La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo buscará la expansión de sus programas de movilidad estudiantil hacia países europeos a fin de complementar la formación académica con nuevas visiones. El reto que sigue es promover ese intercambio más hacia el otro lado del mundo. En la actualidad, América Latina es la región donde se concentran los movimientos de recepción y envío de estudiantes. Y cada vez más tenemos estudiantes también que van hacia universidades del extranjero, pero usualmente estas universidades son de América Latina. Sin embargo, la movilidad a nivel nacional aún ocupa el primer sitio en el interés de los alumnos. Usualmente hemos tenido contacto de manera natural con las universidades de México y hemos tenido intercambios con ellos. Tenemos unos programas de movilidad que cada año varios de nuestros estudiantes se mueven hacia esas universidades. Aunque son diversos los factores que inhiben la movilidad internacional, el idioma es uno de los que más impactan. Obviamente, una de las trabas que pudiera haber para esta movilidad es el dominio del idioma del lugar a donde se dirigen. Actualmente, 73 jóvenes michoacanos inician o culminan estudios en alguna institución nacional o extranjera. Tenemos 57 estudiantes que están iniciando algunos porque están iniciando este semestre o que ya terminaron movilidad nacional. Y tenemos 14 estudiantes que se han ido de nuestra universidad hacia la movilidad a otros países. La cifra de estudiantes nacionales o internacionales que eligieron la Universidad Michoacana para complementar su formación es mucho reducida en relación con los que emigran hacia otros centros. De los que hemos recibido en este mismo año, estamos por recibir 18 alumnos de diversas universidades e instituciones nacionales y 10 de universidades extranjeras. El propósito de promover la movilidad estudiantil es favorecer la formación de profesionales con múltiples visiones y preparación más sólida para enfrentar las exigencias del mercado laboral actual. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.